Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube, suscriptores del canal? Yo soy Estefanía. Bueno, en este video les voy a responder una pregunta que dejan mucho en los comentarios que es de cómo saber si en su refrigerador le falta gas o si es el compresor o cualquier otra cosa y aquí en este video se las voy a aclarar. Entonces pues, si quieren saber, quédense hasta el final del video y comencemos. ¿Qué es el refrigerador? Bueno, aquí lo primero que se hace sería pues quitarle esta tapa. Aquí por la tapa normalmente tiene los tornillos. Esto más que nada porque aquí no se necesita que utilicen herramientas, sino nada más ver. Se le quita la tapa, se procede a conectarle y luego tienen que escuchar si arranca el compresor. Entonces se le conecta. Si arranca el compresor pues significa que el compresor arranca, si no es un fallo del compresor, si no se escucha. Aquí le voy a conectar. Aquí si se escucha el compresor, entonces ese no es el problema. Ahora pues se le quita esta tapa y aquí se tiene que empezar a poner blanco. Toda esta parte se tiene que empezar a poner blanco y luego pues esto, todo esto se tiene que poner blanco hasta aquí. Entonces aproximadamente una media hora se le tiene que dejar para que esto se empiece a poner blanco. Y es lo que me voy a esperar yo para ver que tanto congela. Bueno aquí ya me esperé aproximadamente unos 40 minutos y pues esto es nada más pues todo lo que dio. Este, se congeló esa parte y pues aquí abajito poquito. Pero pues con este tiempo ya era para que estuviera todos los serpentines, pues todos los tubitos este, congelados. Pero pues no, entonces eso responde a su pregunta de cómo saber que le falta gas. Aquí este refrigerador si le falta gas. Entonces pues eso es una manera de saberlo. ¿Cómo saber si le falta gas? Pues ya les dije quiten la tapa. Y aproximadamente en ese tiempo, los 40 minutos, ya tiene que estar hasta acá arriba lo blanco. Y pues aquí no, entonces eso es indicativo de que le falta gas. Y bueno pues ya con esto, este, espero le haya resuelto sus dudas. Porque lo dejan mucho en los comentarios. Entonces pues ya con esto termino el video. Espero que les guste mucho. Y ayúdenme suscribiéndose al canal y compartiendo mis videos. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.